En próximos días arrancan cursos en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Conversamos con Jenny Acevedo. Promocionamos el curso de maquillaje profesional que empieza el día lunes 17 de septiembre y es de seis meses de duración. Es un curso muy práctico donde se aprende todo lo que es el maquillaje social, maquillaje de novias y también toda la parte artística que es muy importante como por ejemplo el maquillaje de carnaval. ¿Hay otro curso que está también próximo a iniciarse? Sí, sí, el curso de peluquería. Inicia el día martes 18 a las 10 de la mañana. Es un curso de nueve meses de duración, un curso muy completo donde aprenden desde peinados, alisados, color. Así que realmente de allí ya salen directamente para trabajar y tener su emprendimiento propios las chicas de peluquería como así también las de maquillaje profesional. Siempre decimos cursos cortos, rápida salida laboral, así que no hay pretexto para no capacitarse. Exactamente, no hay pretexto, no hay tiempo, no hay edad. A partir de los 18 años y sin límite de edad estamos aquí porque realmente y tampoco no hay excusa a esta altura del año, ya no sé qué hacer. Y vengan acá, acá en el centro de estudios siempre estamos iniciando cursos. Estamos a una semana del Congreso, ¿ya todo listo? Y sí, estamos ya en la recta final. La verdad que ultimando detalles, realmente ya con todas las localidades casi repletas. Igual me están quedando unos poquísimos lugares para los interesados. Realmente muy contenta porque impecable toda la convocatoria que estamos teniendo, con personalidades del área de la salud, el doctor Miguel Ángel Martínez con toda la parte de medicina ortomolecular, también el profesor Incarbone, que ellos forman parte de un staff muy importante en Buenos Aires y realmente gente de Buenos Aires, gente de Cuba, gente de Chile. Y la convocatoria en todo el país, mucha gente del norte, mucha gente de Tucumán, Salta, la gente del sur también, es declarado, fue declarado esto de interés provincial. Así que realmente amplia la convocatoria a nivel nacional que estamos teniendo para este tercer Congreso Nacional de Masajistas.